La Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón dio a conocer a los representantes regionales al Encuentro Nacional del Festival Estudiantil de las Artes 2023. Comenzamos en artes escénicas, es decir, bailes en primaria. Colografía de baile, Escuela Pedro Pérez Celedón. Colografía conceptual, Colegio La Asunción, sección primaria. Colografía de proyección folclórica costarricense, Escuela Peñas Blancas. Colografía folclórica internacional, Escuela Lomas de Cocorí. Artes escénicas, baile secundaria. Colografía de baile, Liceo Rural Los Ángeles de Páramo. Colografía conceptual, Liceo San Francisco. Colografía de proyección folclórica costarricense, Colegio Técnico Profesional Platanares. Colografía folclórica internacional, Liceo Las Mercedes. Artes escénicas restantes en primaria, modalidad. Cuentacuentos, Escuela Las Lagunas, Poesía Coral, Escuela 12 de Marzo de 1948. Teatro de muñecos o títeres, Escuela La Sierra. Teatro infantil, Escuela La Uvita. Artes escénicas restantes en secundaria. Cuentacuentos, Liceo San Antonio. Monólogo, Liceo Unesco. Teatro de muñecos o títeres, Liceo Las Mercedes. Teatro de sala, Colegio Técnico Profesional de General Viejo. Artes musicales en primaria. Modalidad, ensamble de flautas, Escuela Quizarra. Grupo instrumental de cámara, Escuela Los Ángeles. Ensamble instrumental con materiales reciclables, Escuela Guadalupe. Percusión corporal, Escuela Juan Valverde Mora. Ensamble vocal, Escuela Peñas Blancas. Estudiantina, Escuela República de México. Solista vocal, canción original infantil, Escuela Pueblo Nuevo. Solista vocal, canción popular infantil, Escuela Las Brisas de Cajón. Artes musicales secundaria, banda de garage, Liceo Aeropuerto Jerusalén. Ensamble de flautas, Liceo Aeropuerto Jerusalén. Ensamble vocal, Liceo Sinaí. Estudiantina, Liceo Canán. Grupo experimental, Colegio Técnico Profesional San Isidro. Grupo instrumental de cámara, Colegio Técnico Profesional Platanares. Rap, CTP de Pejiballe. Solista vocal, canción original, Liceo Aeropuerto Jerusalén. Solista vocal, canción popular, Colegio Técnico Profesional General Viejo. Solista vocal, cantautor, Colegio Técnico Profesional San Isidro. Mientras tanto, en artes literarias primaria, Cuento Escuela La Laguna, Escuelo Ilustrado Escuela Corralillo. Fotonovela Escuela Ida Ajorón. Microrrelato Escuela Santa Cecilia. Poesía Escuela Pedro Pérez Celedón. Breta Gila Primaria Escuela Cristo Rey. Poesía, en el caso indígena, Escuela San Juan Norte. En el caso de las artes literarias secundarias, Cuento Liceo Sinaí. Cuento Ilustrado CTP San Isidro. Microrrelato Liceo Concepción de Daniel Flores. Novela gráfica Liceo Unesco. Poesía Liceo Unesco. Artes visuales secundarias, en el caso de dibujo, Liceo San Pedro. Diseño de Objeto, Colegio Técnico Profesional General Viejo. Diseño Textil, Liceo Concepción Daniel Flores. Escultura, Liceo Laubita. Esculturas Viviente, Liceo Fernando Bolio. Fotografía, CTP Aira. Grabado, Liceo San Francisco de Cajón. Instalación Artística, Liceo Sinaí. Máscara Indígena, Liceo Académico San Antonio. Máscara Ocareta, Liceo Laubita. Máscara, Liceo Sinaí. Mural Centro Educación Especial. Pintura, Liceo Unesco. Pintura Corporal Liceo Rural Río Nuevo. Producción Audiovisual, Liceo Sinaí. Modalidad, Artes Visuales, Persona Adulta. Dibujo, Cindea Pejiballe. Escultura, Centro Educación Especial. Fotografía, Liceo Nocturno San Pedro. Al igual que pintura y también pintura corporal. Cabe indicar que el 3 de noviembre se realizará un acto de reconocimiento a los representantes regionales al Encuentro Nacional del Festival Estudiantil de las Artes en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celeón a partir de las 8 y media de la mañana. En casos en donde la representación sea individual, en parejas o trios, se invitan a los que asistan al reconocimiento, no obstante, en el caso de la representación grupal que exceda de tres integrantes, se debe designar una representación de tres personas estudiantes como máximo. Posteriormente se harán los detalles sobre el Encuentro Nacional del Festival Estudiantil de las Artes, puesto que aún no conocen las fechas, lugares y otros requerimientos. La Comisión Regional del Festival Estudiantil de las Artes es la encargada de realizar la inscripción para este encuentro nacional.